bienvenidos todos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar un día completo 24 horas con mi recién nacido para los que no saben este es mi tercer bebé hasta el día de hoy no podemos creer que finalmente tenemos a nuestra niña ella es la luz del hogar es la princesa de la casa y en este vídeo me animé a mostrarles un día completo nuestros días varían son muy diferentes así que el día de hoy les voy a enseñar de cómo va a ir este día vamos a empezar a las 4 de la tarde y vamos a empezar nuestro vídeo con una sesión de lactancia isabella come cada dos horas y media a tres horas le estoy dando leche materna a demanda primera semana ella comía cada hora cada dos horas ya pero ahora mientras está creciendo ya está llenando más la barriguita y ella demanda leche cada dos horas y media a tres horas estoy tratando de aprovechar cada segundo digo tratando porque tengo dos niños más corriendo en la casa los cuales necesitan mi tiempo pero estoy tratando de aprovechar cada segundo de esta etapa porque se va volando después de darle de lactar me paso a mi cuarto para cambiarle el pañal en mi cuarto he puesto una cuna pequeña una canastita con lo básico pañales wipes y les he puesto dos pijamitas en uno de mis cajones un bebé no necesita de tantas cosas para sobrevivir así que ya uno aprende la verdad que la experiencia te enseña mucho y no me complique la vida esta vez no compré muchas cosas si me compré las pijamitas porque es una niña y quería comprar como cosas más de color de niña así que después de cambiarle el pañal mis amigas a veces me la cargo en este canguro para yo poder salir a la cocina y empezar a preparar la cena estas horas son uno de los momentos más activos en mi casa de 45 hasta las siete y media 8 que los niños se van a dormir en mi casa hay mucho ruido y mucho movimiento así que prefiero no estar batallando en poner a isabella a dormir en la cama porque sé que se va a despertar así que él se queda con nosotros me la cargo en el canguro y espero que hunter llegue del trabajo cuando él llega él pide me pide la bebé y se echa en el sofá con ella y la cariña porque no la he visto en todo el día hunter trabaja en horario de oficina entonces está todo el día fuera de casa y extraña a sus bebés entonces mientras él carga la bebé yo le doy un poquito de mi tiempo a mis dos hijos y después paso a preparar la cena les sirvo a los niños hago todo lo que puedo mientras él está cargando a la honestamente estoy batallando en darle un tiempo de calidad a cada uno por separado no me del tiempo aún siento que con los días y con la semana vamos a agarrar una mejor rutina y voy a poder jugar con cada uno por ahora vez mamá está con los dos varones y juego con los dos o les de comer a los dos pero por cada uno no puedo una vez que terminó de cocinar sirvo la cena en la mesa lo dejo servido para que los niños empiecen a comer con papá hunter pasa al comedor y se sienta con los niños para asegurarse que ellos terminen la comida y no se levanten de la mesa para que su estomaguito esté completamente lleno y después me paso a mi cuarto para empezar con la rutina de noche lo primero que hago es bañarla en la misma tina que lucas y rafa usaron ella le encanta el baño se relaja mucho no me complico la vida tengo la tinita el shampoo y la toalla listo la saco del agua con la toalla regresamos a mi cama le cambio la pijama y empiezo a darle de la calんだ y la palanca en la frente como del agua es duradita más fáciles y quierokom la esposa vamos a dejar el agua que tengo cuando el agua se conviene y voy a ponerleos tenerlo mucho después de ser que la esposa se quede bien que me voy a cortar y como el agua y de la forma que los chanchitos y después la voy a envolver como burrito con su colchita y le vamos a poner a dormir una vez que ya se queda dormida me voy a cambiar la pijama y me voy a lavar el rostro y hacer mi rutina del skin care mi cuarto está completamente oscuro la única luz que uso es la del closet y para tener un poco de luz en el baño dejo como entre abierta la puerta si no es muy cómodo quisiera tener yo mucha luz para poder observar mejor lo que estoy haciendo hasta que la bebé pase a su cuarto estaremos así a veces me hago el skin care antes de que ella se vaya a dormir o a veces lo hago cuando ya está dormida y cuando ya está dormida me toca hacer las cosas en la oscuridad algunas veces como cena con mi familia las veces que no las veces que isabel está ya muy cansada y tiene sueño dejó la familia y pongo a dormir isabela una vez que está dormida y yo salgo a la sala salgo a la cocina me serví mi cena me fui a la sala para poner un show para yo poder ver sin distracción pero claro cuando empiezo a comer isabela se despierta y cuando se despierta solamente voy le pongo el chupón y ya se vuelve a dormir tranquilamente ya entre las 10 y 10 y media regreso a mi cuarto para darle a la bebé la última sesión de lactancia isabela no se despierta así que yo soy la que tengo que despertar la porque cuando yo termine de darle pecho la voy a poner a dormir otra vez y yo también me voy a dormir así me aseguro de que cuando yo me vaya a dormir su estomaguito esté lleno y así ella me deje dormir mucho más tiempo saco los chanchitos me aseguro de que el pañal esté limpio y si no está le cambio el pañal nuevamente la envuelvo como burrito y la pongo la siguiente vez que me levanto es alrededor de las dos de la mañana isabela para entonces tenía cuatro semanas así que lo máximo que le dejo dormir son cuatro horas entonces me levanto entre las dos dos y media hago lo mismo le doy el pecho le saco los chanchitos le reviso el pañal y le envuelvo como burrito y se va a dormir o así la siguiente vez que me levanto es a las cinco de la mañana para darle pecho sacarle chanchito revisar el pañal y otra vez envolverle y ponerla a dormir en su cunita y yo me vuelvo a dormir me vuelvo a dormir como unas tres horas así que la siguiente vez que me levante va a ser a las ocho de la mañana ya para eso el sol salió completamente hacemos lo mismo le doy pecho le dos saco chanchitos le reviso el pañal y esta vez ya no la pongo a dormir porque ya es de día así que las dos nos levantamos la cargo y las dos salimos a la cocina y para entonces yo ya encuentro a hunter con los niños hunter preparó desayuno hizo panqueques de proteína mis dos niños se mueren por cargar a su hermanita se mueren por jugar con ella ellos quisieran jugar tanto con ella pero a veces no entiende que está bien chiquita y que tienen que esperarse así que siempre están observando le están tocando las manitas los piecitos siempre con cuidado les digo siempre porque son dos varoncitos que se mueven muchísimo y están aprendiendo una vez que ha pasado una hora desde que ya despertó regreso a mi cuarto con isabela para hacer la misma rutina antes de ponerla a dormir pero antes en las mañanas me gusta limpiarle todos los moquitos que se le ha acumulado durante la noche así que uso este aparatito para sacarlos una vez que están limpios empiezo con la misma rutina de siempre mis amigos dar pecho sacar los chanchitos cambiar el pañal y envolverla como burrito durante el día hay momentos donde no la envuelvo como burrito esta vez la dejé dormida encima de la cama boca abajo siempre y cuando yo esté muy cerca entonces mis amigas voy a aprovechar en ir al baño asearme es una historia todo lo que pasamos durante la noche la leche se me chorrea así que tengo que cambiarme la pijama el brasier tengo leche por todos lados y les recuerdo que tengo cesárea todavía estoy sangrando todavía estoy sudando muchísimo porque después de una cirugía uno uno suda mucho todavía y después de todas esas cosas lo primero que quiero en las mañanas es bañarme entonces ahora que estamos fresquitas aprovechamos de lavarnos los dientes en amarrarnos el cabello hacernos el skin care isabella sigue tranquila durmiendo una vez que yo me alisto me voy a alistar a los niños me voy a lavarle los dientes a lavarles la cara arreglarles el cabello y a cambiarlos con una ropa limpia para empezar el día una de las cosas que me encanta hacer en las mañanas es que todos nos alistemos que se laven la cara que se hacen y se cambien con ropa para el día creo que de esta forma nos ayuda a nosotros a ser más productivos y a estar más felices aunque no tengamos que salir de casa estamos limpios y pone los niños con una actitud positiva porque están limpios y están cambiados ya estamos cerca el almuerzo así que voy a preparar muy rápido una sopa de pollo tomar caldos me ayuda muchísimo para poder crear más leche y cuando termine de preparar el almuerzo me voy a ver a los niños que estaban jugando a básquetbol con su papá minutos después isabela se despierta así que me toca darle de comer y mientras yo le doy pecho y le saco los chanchitos hunter le da de comer a los niños y los alista para llevarlos a su cuarto tomar siesta y después de ponerlos a dormir hunter viene a ayudarme carga la bebé juega con ella para que yo pueda comer mi almuerzo como la bebé no pudo más hunter no pudo más los dos se quedan dormidos así que me recogí la bebé y me metí al cuarto principal para dormir con ella cuando me despierto de esta siesta ya es por la tardecita como las tres y media cuatro de la tarde mis amigas ya para entonces los niños se despertaron hunter se encarga de ellos yo termino mi siesta con la bebé en el cuarto para salir a la sala todo esto es lo que veo los varoncitos siempre me están desordenando la sala traen juguetes a la sala juegan con las almohadas en este momento de mi vida lo último que pienso son en las almohadas de mi sofá mientras ellos estén felices y contentos riéndose vale la pena así que los encontré jugando hunter extraño a isabella así que me pidió cargarla y yo ya me estoy acomodando para darle otra vez de comer la lactancia es muy demandante me quita tiempo de estar con mis otros hijos pero con el tiempo todo esto mejora un encuentro una rutina y el recién nacido no es recién nacido por siempre el bebé va a crecer ve interactuar más con sus hermanos va a comer más rápido así que todo se va a ser más ligero y más rápido este tiempo de recién nacido es tan sagrado es tan hermoso y tan puro que dios quiere que como padres probemos de ello es tan especial pero a la vez tan cansado tan difícil que nos hace fuertes pero por ahora nuestra vida se ve así estamos muy ocupados muy cansados pero con los corazones llenos de felicidad y de gozo porque por esto oramos y por esto agradecemos a dios por lo que tenemos espero que les haya gustado este vídeo de las 24 horas con nuestro recién nacido las quiero mucho y conmigo hasta el siguiente vídeo a moque el vacío y tono de este week and you are we want to be a dispaldí en sus bebidas para dientes